Hola familia, esto es ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, está Malis Chichito González jugando con nosotros y de comodín está el oráculo. La respuesta... Ya festejamos. ¡Es correcta! Ya lo que sí, bien. Qué bueno hacer este programa, este programa que nos ha cambiado la vida. A todos, gracias por estar ahí. Este lunes, ¿Quién quiere ser millonario? Con Santiago del Moro. A las 10 y cuarto de la noche, por Telefe.